Música Ya le dije que el doctor dijo que no podía salir en 10 días Sí, se lo creyó Ahora ve al río y encuentra a esa muchacha A la pobreza La tal María Patricia Y cuando la encuentres Ya sabes qué hacer con ella No puede ser No estoy enferma Mi mamá me ha mentido todos estos años Pero entonces, ¿por qué me siento tan débil siempre? Bueno, tal vez sí estoy enferma de la cabeza porque me estoy hablando a mí misma Pero... ¡Shh! Rosa Fernanda, cállate Estás hablando muy fuerte Y esta es una puerta Tu mamá puede escuchar No estamos en otro cuarto Es solo una puerta, es solo una pared Dios mío, tengo que encontrar a María Patricia Está en peligro Tengo que encontrarla antes de que los matones de mi mamá la encuentren ¿Dónde estará esta escuincla, muchacha babosa? ¿Cómo la hacen para el tiempo? Bueno, ¿qué ha pasado Pepe Chuy? ¿Qué quiere? Estoy ocupado Vine aquí a la casa del bosque Ando a buscar a una muchacha Que maripata O sea, ¿cómo se llama? No sé Pero la escuincla esa como que es lesbiana Y la patroncita está enojada Porque le anda volteando la canola a Luisa Fernanda A la niña, ¿eh? A la niña Luisa Fernanda No, no, no Yo respeto a las lesbianas No, está bien Pero pues la señora me dijo que la tengo que besar ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Se la va a quitar a la lesbiana conmigo a veces Ya, quédate Pepe Chuy Ya, ahora no importa Es un teléfono No tienes que gritar tanto Ya, ya te voy a colgar Porque ahí viene Ya la vi, ya la vi Ahí viene Quédate Pepe Chuy Hola chiquita ¿Quién es usted? Yo soy Filipón Se lo verá, mija ¿Cómo estás? Tengo piedras A mí no me importa lo que te dan a ser los riñones, mija Yo tengo gonorrea Pero cada quien sus pedos, ¿no? ¿Cómo estás? Ok, chiquita ¿Quién es la chiquita? Yo estoy grande, tengo 20 años Yo me llamo Maripatas Te puedo acabar si tú eres la que estaba buscando, mija No, 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 qué pinche señora ¡Hueveras! Maripatas Maripatas, ¿estás bien? Oye, estoy bien Tengo un brazo más chiquito que el otro Pero creo que es porque mis papás son primos ¿Qué? Nada Gracias por venir Aunque tres horas tarde Pero igual No sé qué hubiera pasado si Si no hubieras llegado Pues te hubiera besado Filipón Si lo era Mi mamá lo mandó a que te besara ¿Me iba a besar nada más? ¿Solo por eso lo mataste? Ay no, no lo maté Solamente le disparé Una cosa de caballos Algo para que los caballos se duerman Que mi papá usa Cuando los caballos se duermen muy tarde Y él quiere que se duerman temprano Yo nunca usaría un arma de fuego ¿No? Bueno Pero si iba a despertar, ¿verdad? Yo creo que sí Es que nunca me ha disparado una de estas a un humano Tampoco a un caballo Pero sí, sí, sí Tú no te preocupes Tú no te preocupes Despierta al rato Yo estoy por venir a salvarme De nada Perdóname por haber tardado tanto Es que mi mamá me hizo creer que estaba enferma Y que no iba a poder salir en una semana ¿Te sentías mal? No Nunca me he sentido mal Y ya me ha hecho creer toda la vida que estoy enferma ¿Por qué le creías y no te sentías mal? Es que hay enfermedades mentales, tontita Sé que no sabes mucho de estas cosas Porque tú no vas a la escuela Ni lees libros Los libros son unas cositas cuadradas Después te lo digo, ¿no? Pero hay enfermedades mentales Hay cosas que simplemente existen Aunque no las puedas ver Como el amor, por ejemplo El amor que te tengo ¿Amor? Sí, María Patricia Estoy Estoy enamorada de ti, María Patricia No planeé que esto pasara Ni siquiera sabía que me gustaban las mujeres Pero te vi Te vi y todo lo demás Me parece tan insignificante ahora Pero tu mamá Tu papá Y la sociedad Ya lo sé, María Patricia Ya lo sé No pienses en esas cosas Ya sé que me tomo tres capítulos Darme cuenta de lo que siento por ti Pero para ser honestas Es mucho más rápido De lo que otras novelas son Perdóname por todas mis inseguridades Te prometo que ahora que sé Que estoy enamorada de ti Ya no hay marcha atrás Por favor, tienes que creerme María Patricia María Patas Como tú quieras que te llame Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Y nada lo va a cambiar Y el hecho de que no sepas besar Lo va a cambiar Eres tan bonita Y tú eres tan rico A tomate Eres tan romántica Tenemos que irnos de aquí Porque si Filiponcio se despierta Te va a besar Y no podrá vivir con eso Vámonos de aquí Vámonos lejos A un lugar donde no exista la sociedad Ni los prejuicios Y nuestro amor pueda ser libre No creo que exista un lugar tan lejos Luisa Fernanda Solo quiero pasar el resto de mi vida contigo No me importa a dónde Vámonos María Patricia Vámonos de aquí Ya no puedo más Ya no puedo seguir durmiendo en el piso Tengo la cabeza apachurrada de un lado Y me duele la panza De solo comer una vez a la semana Y esta casa huele a caca de pajero Acaban de disparar la Filiponcio Fue María You're making me laugh You're making me laugh You're making me laugh You're making me laugh Soy el director Soy director y soy esa al mismo tiempo Porque no tengo Yo soy la actriz principal de esta novela Pero yo soy el director Y la actriz Soy de Lenko Estelar Las dos son los míos Solo hay dos personajes Voy a correr y te voy a decir María Patricia ¿Estás bien? Y tú me vas a decir Sí, sí, estoy bien Bueno, tengo un brazo más chiquito que el otro Pero no es tu culpa Es que mis papás son premios Si nos hacemos así Para que la Para que quede más espacio arriba Se va a agarrar ¿Sobría raro o no? Es pregunta seria Sí, ¿verdad? Sobría menor Sí, aparte no me puedo aguantar así parada como una vez María Patricia, eres pobre Piensa en los agujeros que traes en tu suéter Tres Deja de brincar, maripatas No uses tus patas para eso Tres Esena tres Toma uno Fileponcio cae al piso Luisa Fernanda lo mata ¿Qué estás haciendo? Es un padre I'm not funny Fileponcio se cae al piso Así es como son las indicaciones I know, pero it's funny María, ¿cómo te llaman? Soy fuck Maripatas Maripatas, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? No puedo creer que llenes No, eso no Gracias por venir Tres horas tardes, pero no sé qué hubiera pasado si no hubieras llegado Sigues diciendo tardes Tres horas tardes Tres horas tardes nada más Gracias por venir Tres horas tardes, pero no sé qué hubiera pasado ¡Sí, no te llaman babas! Gracias por venir Tres horas tardes, pero... No puede ser Ya, caete ¿Seguro que no son tus problemas mentales? No, María Patricia, escúchame No me agarres la cara así, María Patricia Tienes las manos y no se atirra Eres tan bonita ¿Qué la pena con tu teléfono? Pendeja, ya era pichos lesbiana No me agarres el mundo Ay, a ver si no me agarro Adiós, mamá Pepechuy, Pepechuy Mi mamá se llama Pepechuy Hola, chiquita ¿Quién es usted? ¿Cómo estás, mija? No toque ¿Por qué no, mija? Si nomás te quiero ver de cerquita No lo conozco Ay, chiquita No sé a quién busca Hace rato pasó una chiquita Ella se fue Venía con su mamá en su carriola Yo tengo 20 años Pues así Deja la que estaba buscando, mija ¿Qué es? ¡Pinche señor! ¿Qué pasa? ¿Y cómo estás? ¿O qué, chiquita? No sé, yo no soy chiquita Soy maripata Yo tengo 20 años ¿Qué era la que andaba buscando? ¡No, mija! ¡Quítese para allá, pichas señor! ¡Pinche señor! ¡Vale, chiquita! ¡Vale, chiquita! ¡Vale!